Música 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 ¿Ustedes van a hacer alguna propuesta o cuál es la intención? Yo creo que se tiene que, en la mesa de encaminación se tiene que escuchar todas las decisiones, todas las posturas y falta que se revise, que se quince por nuestro cuidado la posición del Partido Nacional parece que enriquece el proceso parlamentario, escuchar a todas las voces, todas las decisiones estoy seguro que el Senado va a poder elaborar el dictamen que incorpore todas estas inquietudes de todos y todos que tengan un dictamen que requerca esta iniciativa ¿Van a presentar iniciativas también? Es correcto, sí, lo vamos a presentar el día de mañana ¿En qué términos lleva? Yo creo que en los términos se les tengo defendido en los términos se les propina los expertos que es muy importante la atención que se muestra con los temas la creación operativa de los fondos que permitan tratar las consecuencias económicas que surjan de esta nueva ley y yo diría que mañana la presentaremos mañana podemos dar mayores detalles pero ha sido en el sentido en la que hemos expresado nuestra decisión ¿Cuál es la diferencia central con la iniciativa que ya está? Yo creo que hay varios temas importantes que se van a plasmar mañana mañana cuando presentemos la iniciativa es todo este gráfico Gracias, compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!